Ahora podés pagar los servicios de la cooperativa eléctrica con débito automático de Banco Córdoba. Para ello, debes ingresar en www.copmonteway.com.ar y hacer clic en Adherite a la factura digital. Una vez realizada la factura vía mail, entrando al Home Banking de Banco Córdoba, seleccionará la opción Pagar. Allí, en el apartado Ente, debe elegir la opción Cooperativa Eléctrica Montegüey. Por último, ingresando el código de pago que se obtiene de la factura digital, confirmará la operación. Seguimos ampliando las prestaciones con nuevos canales de interacción digital. Cooperativa Eléctrica de Montegüey. Espíritu Cooperativo. Compromiso Comunitario.